Sí, porque las relaciones con personas manipuladoras pueden dejarnos de verdad agotados, hundir nuestra autoestima, confundirnos, generar estados de ansiedad y malestar que a la postre perjudican nuestra salud mental. Por eso considero que es importante aprender a reconocer a tiempo si estamos en una relación tóxica, si estamos siendo rodeados de personas tóxicas y manipuladoras, e iniciar a aplicar una serie de estrategias verbales con el fin de que esto no nos perjudique tanto, incluso alejarnos o poner fin a relaciones con esas personas. Porque este tipo de personas no se les suele ver a la distancia, son personas que se camuflan y camuflan su estilo y te lo van soltando poquito a poco, van abduciendo poco a poco tu atención y absorbiendo la energía en pequeña dosis, de manera que tú no te das cuenta, pero llega un momento en el que te encuentres agotado, agotada, triste, incluso a veces enfadado, culpable contigo mismo y no sabes por qué. Y entonces, cuando te das cuenta, te ves atrapado o atrapada en un juego emocional, en una estructura relacional donde hay una asimetría de roles de la que es muy difícil salir. Y entonces quieres, pero no puedes, sientes que no tienes la fuerza, tienes miedo o hasta incluso llega el momento paradójico que pese a hacerte daño a esa relación, sientes que no puedes estar sin esa persona.